Yo creo en tu resurrección Viernes 24 de abril Hoy nos encontramos con un pasaje de la Biblia tomado del Evangelio según San Juan En el capítulo 6, versículos del 1 al 15 Un pasaje donde nos invita y nos motiva sin duda a que muchas veces nosotros vivimos a la defensiva Haciendo cuentas con el debe y el haber Apegados al cuento de la retribución Vivimos a veces calculando todo, restringiendo al mínimo el amor y la solidaridad En estos tiempos no estamos para restringir ni el amor ni la solidaridad Porque tú y yo necesitamos de ser solidarios Y no podemos necesitar de la misma solidaridad Por eso en el corazón nosotros podemos pensar en lo que damos Sino en lo que muchas veces con nuestras palabras de ánimo y de aliento Nosotros también muchas veces podemos decir, podemos ayudar Pero sobre todo podemos salvar Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan y te acompañen siempre Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar, puedo reír, puedo abrazar